Por lo regular no visitan Juárez, pero hay un dinero por aquí. ¿Qué opinión tienen al respecto? Pues muy contenta. Muy contenta que afortunadamente nuestros vecinos del estado vinieron a dejar su dinero aquí a la frontera. Todos sabemos que ellos cuando vienen de otros lugares y tienen que ir al paso, pues no pasan por aquí, ¿verdad? Se van por Santa Teresa, que es por lo regular. Entonces ni siquiera lo de la gasolina se queda en esta ciudad. Así es que a mí nos parece, a los de la Cámara nos parece excelente que ese dinero haya entrado tanto a los empresarios gasolineros, ¿verdad? Y que se haya quedado como de rama económica aquí en la ciudad. Ellos nunca gastan, así es que está bien por los juarenses. También se fueron hasta la noche, eso implica que aquí tuvieron que comer, ¿no? Definitivamente y bueno, pues te repito, si esta es una manera de hacernos llegar recursos de parte de nuestros vecinos del estado, bueno, pues bienvenido, ¿verdad sea? Que también ahí, bueno, hemos visto preocupación por lo de, hay gente que maneja que a lo mejor si siguen protestando nos van a quitar la homologación. Pues yo creo que ahí nosotros los juarenses tenemos que defender lo que tanto trabajo nos costó hacer en cuestión de homologación, que después no nos resultó tan redituable, ¿verdad? Porque sí recordaremos que nos tocaba gasolinas mucho, muy caras, diferentes a lo que estaba en el sur de, ya de nuestro estado, obviamente en el país, ¿verdad? Y nosotros pues nunca fuimos a protestarles a ningún lado para que nos dieran sus precios, ¿verdad? Entonces pues yo creo que lo que tenemos es justo, ¿verdad? Y si de alguna manera pues llegara a suceder eso, los juarenses y todos los de las franjas fronterizas pues tendremos que defender lo que ya por derecho es ahorita y que es un beneficio de los pocos que tenemos, de hecho es el único que tenemos, ni siquiera de los pocos, es el único beneficio que tenemos en cuestión de todo lo que ha incrementado la vida en este difícil año del 14 que hemos tenido, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!